Es otro evento que se va a concretar este domingo 9 de octubre en el Teatro Vera de Corrientes y que lleva el sello de Diarte. Sí, la verdad que estamos muy orgullosos de poder traer a la Escuela del Teatro Colón el día 9 en el Teatro Vera y que esperamos que va a ser un antes y un después en la historia valetómana de nuestra provincia. ¿Qué expectativas tienen? Todas, todas, porque es la primera vez en la historia de Corrientes que viene esta escuela a mostrar lo que es una escuela, cómo se trabaja y los distintos estilos de danza que enseñan en la escuela. Y bueno, vamos a ver a chicos desde muy chicos hasta muy grandes desarrollándose como artistas. ¿Quién está viendo el programa sábado 8, domingo 9, cómo hace? Tienen que ir al Teatro Vera, a las 21 de la comienza el espectáculo, las entradas seguramente van a estar vendiéndose hasta último momento y obviamente ir dispuesto a disfrutar de casi dos horas de espectáculo. ¿Repertorio clásico seguramente? Entre otras cosas, repertorio clásico por supuesto, pero además folclore, folclore europeo, vamos a tener también algo de español seguramente y bueno, lo que va a presentar Diarte como modo de anfitriones a esta delegación que viene de Buenos Aires. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre? No, el agradecimiento a todos los medios, el agradecimiento al gobierno de la provincia que hizo posible este esfuerzo grande, este sueño de muchos correntinos que queremos y amamos lo que es el valet en Corrientes. Gracias por ver el video.